Continuamos con la siguiente ponencia. Ahora vamos con Ana Karina Ochoa, ella es administradora de profesión, así también es consultora de Esperantra, atendiendo el área de gestión y apoyo oncológico. Como consultora de Esperantra, señorita Ana, asociación que ayuda obviamente a los pacientes con cáncer, esta ley, ¿qué impacto tienen estos pacientes? ¿Cuáles elementos considera usted que serán los principales retos para la aplicación de esta ley? Gracias. Buenas noches con todos, gracias por la invitación, gracias por la invitación Esperantra. Y respondiendo la pregunta, hoy en día, si es que tenemos una buena normativa, es muy probable que se puedan alcanzar a tratamientos óptimos, como ya se hace en otros lugares. Desde Esperantra tenemos nosotros posiciones como las que, ¿cuáles serían los principales retos? Un gran reto para nosotros desde esta mirada es una excelente planificación y ejecución. La planificación desde el punto de vista del presupuesto asignado a cada diagnóstico. Y no solamente desde la planificación en presupuesto, sino es cómo llegar a obtener tratamientos a enfermedades de alto costo, que se traducen en diferentes tratamientos. Para la rehabilitación, porque la rehabilitación es muy importante para el paciente y para la familia. Esto conlleva muchas aristas de por medio. Y el otro tema importante es la ejecución. La ejecución de cómo llegar al paciente como tal. La educación para los pacientes es importante desde el punto de vista de cómo asumir su enfermedad, de cómo poder tener los medicamentos oportunos, los tratamientos oportunos. La descentralización también es muy, muy importante en esta ley, ¿no? Y que se traduzca en buenas unidades oncológicas, que se traduzca en buenas, en buen intercambio del recurso humano, tanto en el sur, en el norte, en el oriente, que no hay, a los pacientes tienen que estarse trasladando. Hoy en día, si es que hay una buena planificación de los presupuestos, se puede llegar a tener un buen abordaje de la enfermedad. Eso es lo que nosotros vemos desde Esperantra, observar de que han llegado muchos pacientes a nuestras oficinas, a nos han tocado la puerta y nosotros podemos orientarlos. Si un paciente que estaba en salud o en las Fuerzas Armadas deja de trabajar, este va a poder continuar con su tratamiento con esta nueva ley a través del Ministerio de Salud. Gracias.